Volverán banderas victoriosas al paso a nele de la paz y caerán prendidos cinco rosas al que estás de unidad. Volverá reina primavera que por cierto quien más será a vivir los cuadros a vencer, en España empiezo a marcharse. España, una, España, grande, España, libre, viva Francia, arriba España, arriba.